El Cabildo aprobó el Plan Municipal de Desarrollo de Campeche para el periodo 2015-2018, el cual será presentado el próximo año. Durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad un convenio con la Secretaría de Finanzas para constituir el Fondo de Reserva para el Pago de Aguinaldos para los trabajadores del municipio de Campeche. Nueve puntos en total fueron aprobados durante esta mañana, entre ellos el Plan Municipal de Desarrollo que el alcalde Edgar Hernández presentará a inicios del 2016. Yo estoy seguro, hoy nos hizo el favor el Cabildo de aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, ya tenemos nuestro presupuesto de egresos en los primeros días de enero, vamos a presentar nuestro POA y vamos a presentar formalmente a la ciudadanía nuestro Plan Municipal de Desarrollo con todos los cabildantes para que la ciudadanía esté consciente y enterada de lo que vamos a hacer en el 2016. Durante la sesión se aprobó la iniciativa para reformar los artículos 4.63, 70 y 71 del Reglamento de Mercados promovida por regidores y síndicos de representación proporcional. Se sometió a consideración de regidores y síndicos el informe financiero y contable de la Tesorería Municipal correspondiente al mes de noviembre del 2015. Además, que durante la sesión se votó también a favor de la publicación del Calendario Oficial de Labores del Ayuntamiento, de la actualización de la Unidad de Gestión Territorial Tercera y Cuarta del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio. Por último, fue aprobada la estructura orgánica de las unidades administrativas del Ayuntamiento, así como el tabulador de viáticos para los servicios públicos del municipio, aplicable al Presupuesto de Egresos 2016. Con imágenes de Jorge Casanova para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.